Muy bien, Cero. Ahora te voy a recuperar. ¡No! ¡No! No, por favor. No te rompas ahora. Hola, hijo. ¿Papá? Si estás viendo esto, entonces ganamos. ¡Felicidades! Tal vez te preguntas por qué se rompió el módulo recuperador. Pues... Yo lo rompí. Sentí que querrías usarlo para que Cero volviera. Mira, me habría encantado vivir millones de aventuras con el fabuloso Uno y su equipo. Pero yo ya no soy ningún niño. Soy un adulto. Y necesito concluir la misión más importante de mi vida. Ser un buen padre para mi hijo. Ahora tú cuidarás el libro, Miguel. Así está todo tu corazón. Y asegúrate que todos escriban su propia historia. Y dime, ¿qué pasa por aquí, campeón? ¿Están construyendo una de sus tecnolocuras de dos por cuatro? No, papá. Solo jugaba con un viejo amigo.